Criticarán porque no entienden Criticarán porque no saben Criticarán quizá por envidia Criticarán por su falta de empatía Cuando lo bueno se transforma en malo Todo lo malo se transforma en bueno Hoy veo llorar a tanta y tanta gente Que me he vuelto bueno De repente Voy a mantenerme en forma Voy a actuar siempre como debo Sé que seré muy criticado por casi todos Pero yo habré apartado lo malo de mi lado Criticarán porque no entienden Criticarán porque no saben Criticarán quizá por envidia Criticarán por su falta de empatía Nos hacen navegar dentro de una mentira Nos hacen llorar si no llegamos a creerla Nos hacen creer que la mentira es nuestro bien Nos hacen explotar la mente sin compasión Pero con solo un poco de esfuerzo Puedes eliminar esa mentira ajena Mentira que trata de eliminarte Mentiras que acaban incluso con la vida Cuando lo bueno se transforma en malo Todo lo malo se transforma en bueno Hoy veo llorar a tanta y tanta gente Que me he vuelto bueno De repente Voy a mantenerme en forma Voy a actuar siempre como debo Sé que seré muy criticado por casi todos Pero yo habré apartado lo malo de mi lado Criticarán porque no entienden Criticarán porque no saben Criticarán quizá por envidia Criticarán por tu falta de empatía No No ¡Ahhh!